La oscuridad del espacio infinito esconde secretos insondables que desafían nuestra comprensión. Entre las estrellas que pueblan el vasto cosmos acechan horrores inimaginables en los confines más remotos del universo donde el silencio abrumador reina y la soledad se convierta en compañera. El terror aquí toma una forma inquietante y desconocida. Muchas veces hemos dicho o escuchado la frase no terminamos de conocer nuestro mundo ya queremos conocer más allá de este pero siempre existirá la pregunta ¿qué hay más allá? Imagina encontrarte flotando en una nave espacial suspendido en el vacío inmenso mientras los destellos lejanos de las estrellas son tu única compañía. El ritmo constante de los motores te susurra que estás seguro pero algo en el ambiente te eriza la piel y despierta una sensación de inquietud profunda en tu ser. Te encuentras a millones de kilómetros de distancia no sólo de casa sino de cualquier otro ser humano. En el espacio los límites de la realidad se difuminan y las leyes conocidas de la física son desafiadas por fuerzas que escapan de nuestra comprensión. Tan sólo imagina el frío implacable de la oscuridad, la sensación de que algo te observa entre lo cósmico y esta sensación se va intensificando. Tu mente comienza a jugarte trucos crueles mientras te enfrentas a la verdadera naturaleza del miedo. La propia soledad y aislamiento pueden corromper la mente humana llevándote al borde de la locura. En el espacio nadie puede escucharte gritar y los horrores que acechan en las estrellas no conocen ningún límite o barrera. Siéndote sincero, soy muy fan del horror cósmico. El solo hecho de que existan peligros que rompan cualquier ley me encantan. Pero si nos vamos a algo que no sobrepase la realidad como la percibimos por el momento es tan increíble lo inimaginable, extenso y misterioso que es el universo. Incluso aunque nuestro mundo, nosotros como especie, dejemos de existir, el universo no recibirá ningún cambio ante esto. Somos tan irrelevantes, un grano de arena en un desierto infinito. Y entonces están las fobias. Estas son trastornos de ansiedad conocidos por generarse un miedo intenso y muchas veces inexplicable hacia un objeto, situación, entorno, etc. Hay muchas que llegan a ser muy raras, pero centrémonos en una sobre este tema. La astrofobia. La astrofobia es el miedo excesivo hacia los objetos celestes como las estrellas, planetas, cometas o el espacio en general. Al igual que en muchas fobias, las personas que sufren de esto pueden experimentar una intensa ansiedad o ataques de pánico cuando se le es expuesto a imágenes o información relacionada con el espacio. Realmente puedo entender el miedo que uno puede tener a lo desconocido y vasto que es el espacio. Más aún si sabes que todo lo que puede suceder aquí podría cambiar todo lo que conocemos hasta ahora. No es broma. Un ejemplo rápido sería el misterio de los vacíos inmensos que este contiene. Sí, el espacio exterior, pese a ser tan amplio, tiene regiones en las que hay pocas galaxias o donde no hay nada. El vacío en su más viva imagen. Estas regiones parecen desafiar la distribución de la materia en el universo que se conocía, ya que se esperaba que las galaxias y otros cúmulos de materia estén distribuidos relativamente de manera uniforme. Pero tan solo la presencia de estos vacíos desafía todo lo que se creía conocer. Uno de los más conocidos es el vacío de Woods, descubierto en 1981. Se encuentra a unos 700 millones de años luz de la Tierra y abarca aproximadamente 330 millones de años luz de diámetro. El vacío de Woods es uno de los más grandes que se conoce en el universo. Uno cae en cuenta lo tan maravilloso y tenebroso que es lo que nos trae este universo desconocido. Lo incluso cosas que no podríamos explicar de una manera completamente acertada. Solo podríamos entrabar teorías que nos den la seguridad de algo. Algo a lo que creemos. Empezar a comprender. Llevemos este terror al mundo de los videojuegos. Un ejemplo sería el famoso juego nombrado Dead Space, que actualmente cuenta con un remake salido a la luz. Es el siglo 25. La Tierra ha agotado todos sus recursos energéticos y minerales, lo que lleva a la humanidad al riesgo de la extinción. Lo cual se llega a la idea de la minería intergaláctica. Usando grandes naves de extracción planetaria en diferentes puntos del universo donde puedan ser encontrados los recursos necesarios para la supervivencia de la humanidad. Para el año 2058, la minería intergaláctica se vuelve un negocio lucrativo, escogiéndose planetas con grandes recursos mineros en abundancia para extraerlos y llevarlos a la Tierra u otras colonias humanas. La nave más antigua de estas es la OSG Ishimura, que se encontraría haciendo sus labores como la misión lo indica, pero de un momento a otro se perdería la conexión con ella y se mandaría a un equipo de mantenimiento de emergencia para reparar y mantener la misión completa. Pero al momento de ingresar a la nave Ishimura, no pasaría mucho tiempo para notar que el interior de la nave está lleno de cadáveres y criaturas de origen desconocido, sin ninguna señal de sobrevivientes. Solo el equipo y los necromorfos, que son los cadáveres de la tripulación completamente mutados gracias a un virus de origen alienígena, esta infección se deriva del material genético que se puede crear gracias al estudio de las efigies. Las efigies son estructuras de origen extraterrestre que provocan a cualquier organismo sintiente un estado de locura y ataques psicóticos. Se sospecha que estas estructuras cuentan incluso con una mente propia. Estos seres solo tienen como objetivo expandir la infección a todo ser vivo cercano. Cabe resaltar que estos no son zombies, son cuerpos controlados a través de las efigies. Estas estructuras provocan diferentes síntomas en los seres humanos que realizan contacto. Ha habido casos de personas que llegaron a usar su propia sangre como una tinta para escribir en las paredes los diferentes símbolos que lleva aquella efigie, llevándolos a una obsesión y locura que gira en torno a estas estructuras que termina en una horrible muerte. Pero ahí no termina esa tortura. Una vez que el sujeto pierde la vida, las efigies modifican el cuerpo de la víctima y lo vuelven en lo que se conoce como necromorfos. Y sí, esta estructura se encontraba presente en aquella misión de excavación. Otro ejemplo del género del terror traído a los videojuegos es Alien Insulation. Año 2137. La humanidad ha conseguido los viajes espaciales existiendo estaciones en diferentes sistemas estelares. En este caso nos centraríamos en una estación espacial de comercio nombrada Sebastopol, donde tras una misión de reconocimiento, un miembro del equipo, Katherine Foster, sería impregnada por una cría de un xenomorfo. Una especie totalmente salvaje, cazadora y sobre todo, sádica, llegando a ser peligrosa. La cría saldría del pecho de Katherine, comenzando así una infestación en toda la estación, creándose un nido en lo profundo de esta misma. Después de un tiempo, un equipo es enviado y al tratar de conectarse con la estación, la comunicación por radio resultaría fallida. Entonces decidirían entrar. Ya al ingresar, se encontrarían con un grupo de saqueadores dentro, pero habría algo raro. Estos saqueadores se verían atemorizados y paranoicos, disparando a cualquier desconocido que se acerque. Nosotros, como jugadores, ya sabemos la razón por la cual estarían así. Los xenomorfos se habrían desarrollado y los estaban cazando para alimentarse, o peor, volverlos incubadoras vivientes para sus crías. La estación sería un peligro total para cualquier nave o tripulación que decide investigarla. El peligro de que uno de los tripulantes termine entrando en contacto con a la humanidad estando con una de estas crías dentro de su pecho. Sería demasiado alto si no se detiene esta plaga. Estos juegos que te he mencionado, exprimen de una gran manera el miedo que puede sentirse uno al estar en un lugar desconocido en el profundo y oscuro espacio. En el caso de Alien Isolation, debemos ser sigilosos y aprovechar al máximo nuestro instinto de supervivencia, puesto que cada paso que demos estaría cerca o de humanos asustados o del xenomorfo. Conforme vas avanzando, vas viendo el daño que ha provocado, dejando un camino de muerte e instalando su nido en lo profundo de la estación. Mientras que en Dead Space, los humanos presentan distintas enfermedades mentales al entrar en contacto con la estructura de origen alienígena. El propio juego nos iría desenvolviendo el cómo la nave terminó infestada, junto con más horrores traídos, por lo desconocido. El suspenso siempre está presente en este tipo de juegos. Los elementos como la presión que traen los sonidos, la música y el ambiente en el que estás, forman toda una escena de terror. Solo tomemos de ejemplo esta parte en Alien Isolation. Sin duda, los juegos de terror ambientados en el espacio son una belleza artística. Pero no es el único medio. En internet podemos encontrar curiosidades o misterios que nos trae el universo. Tan solo ver el primer video del primer analizaje, exactamente cuando Armstrong baja a la superficie lunar, te hace pensar que hay tantas cosas que pudieron haber salido mal. Y hablando de cosas que pueden salir mal y viajes espaciales, para llegar al punto en el que estamos, donde ahora puedes ver un video de unos tipos grabando como lanzar un pan al ajo al borde del espacio, para luego comérselo de una forma curiosa y divertida, ha habido todo un camino detrás. Un crudo y desgarrador camino. La Luna. La simple idea de llegar a esta, aquel satélite que vemos tan lejos, parecía un sueño demasiado adolocado. Se creía incluso que nuestro mundo era el lugar en el que nos quedaríamos siempre. Pero entre el año 1955 y 1988, iniciaría la carrera espacial. Fue una pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio. Se mandaron desde objetos hasta finalmente el ser humano. El primer evento que marcaría la historia sería el 4 de octubre de 1957, donde la Unión Soviética mandaría el primer satélite, iniciando la era espacial. Como mencioné, se mandaría inicialmente objetos, luego pasarían a los seres vivos. No pasaría mucho tiempo para que se iniciara una misión, donde participaría Laika, una perrita callejera encontrada en las calles de Moscú. Cuando la Unión Soviética decidió enviar un ser vivo al espacio, Laika fue elegida como parte de su programa espacial. La perrita Laika fue lanzada al espacio a bordo de la nave espacial soviética llamada Sputnik 2, el 3 de noviembre de 1957. Sin embargo, la misión tuvo un destino trágico. A pesar de no ser un objetivo principal, cuando lo intentaron, no se podía garantizar el retorno seguro de Laika. Se cree que murió a las pocas horas después del lanzamiento, debido a la temperatura y los altos niveles de estrés a los que estuvo expuesta. Aunque fue un paso más para que se supiera los riesgos de mandar un ser vivo al espacio, creo que todos estaremos de acuerdo en que Laika no merecía para nada estar en ese lugar. No merecía pasar por todo ese sufrimiento sola, y se entró de un horno creado por un hombre inexperto en un campo que apenas exploraba. Pero ese no sería el único incidente ocurrido con un ser vivo en una misión para conocer más sobre el universo. 27 de enero de 1967, para este momento se lanzaría la primera misión para el programa, Apolo. Apolo 1 era un ensayo general para comprobar los avances que habían logrado hasta el momento sobre el viaje fuera de la órbita. Tres astronautas fueron elegidos para esta misión. El lanzamiento estaba programado para el 21 de febrero, pero debían hacer una prueba de lanzamiento esencial para que la misión pueda ser realizada en tal fecha. Es así como llegamos a un trágico 27 de enero. Todo fue tan rápido. A las 6 de la tarde con 31 minutos y 4 segundos, los tres astronautas ni siquiera habían despegado. Cuando el piloto Chaffee empezaría a notarse en pánico debido a su forma de hablar, seguido por sonidos de forcejeo durante unos segundos. El piloto de alto nivel, White, informó entonces. Tenemos un incendio en la cabina. A partir de aquí comenzaría el infierno. Los tres astronautas. El piloto de alto nivel, contraíd. Para mi firma. El piloto de alto nivel, contraíd. y eso fue todo lo siguiente que supieron de los astronautas fue que sus cuerpos se habían funcionado con el interior de la cabina y tardaron horas para sacarlos de ahí 20 de julio de 1969 el primer alunizaje la misión apolo 11 es un éxito el hombre por fin pisa la luna abriendo camino a la humanidad sobre los misterios que nos guarda el espacio sin embargo los antecedentes que lleva atrás este logro no serán olvidados de la historia regresando a los astronautas en todo este tiempo habrá habido algún caso terrorífico no hablemos sólo de errores humanos sino de hechos inexplicables ocurridos ya estando fuera de la tierra que hasta el día de hoy siguen sin explicación existe el caso de yang leeway el primer hombre de nacionalidad china en ir al espacio la misión sería un éxito y yang leeway volvería a casa ileso pero algo lo tendría intrigado desde ese entonces al momento de realizar el diálogo en la televisión central de china contaría cómo escuchaba un sonido extraño mientras se encontraba en la nave a millones de kilómetros de la superficie terrestre no vino del exterior ni del interior de la nave espacial pero sonó como si alguien estuviera golpeando el cuerpo de la nave como un balde de hierro con un martillo de madera leeway decidió acercarse a la escotilla de la nave para tratar de identificar la proveniencia del ruido no había nada que pudiera explicarlo en ese momento y aunque hoy en día hayan habido sugerencias sobre lo que pudo haber provocado este sonido no hay una razón completamente comprobada por lo que sigue siendo un misterio hemos hablado de varios aspectos dentro del terror que puede transmitir el espacio desde como en el mundo ficticio exploran de gran manera las infinitas posibilidades para transmitirnos el miedo pasando por misterios sin resolver al momento de explorar más allá de nuestro mundo hasta los desastres que hubieron intentándolo pero hay algo de lo que no hablamos aún se ha vuelto casi imposible hablar sobre el espacio exterior sin mencionar o pensar sobre la vida más allá de nuestro planeta específicamente vida inteligente para hablar sobre esto vamos a dividir las dos líneas una en la que existe vida inteligente y la otra donde no hay nada más allá afuera por un lado imaginemos que descubrimos la vida inteligente en otros planetas cómo crees que reaccionaría la humanidad claro al principio lo podríamos ver como un logro pero ten en cuenta que para conocer vida en otros planetas lleva consigo un gran miedo ya que estamos hablando de encontrarse con algo a lo que completamente desconoces algo que no sabes lo que piensa qué idea les tiene o si al menos cuenta con las mismas costumbres que nosotros y aquí viene la teoría del bosque oscuro esta teoría fue descrita por el astrónomo y autor david brin esta es la idea de que existen muchas civilizaciones alienígenas en todo el universo pero estas son silenciosas y paranoicas en este marco se presume que cualquier civilización que navegue por el espacio vería a cualquier otra forma de vida inteligente como una amenaza inevitable y por lo tanto destruiría cualquier vida naciente que haga notar su presencia como resultado el universo sería un lugar relativamente silencioso sin evidencia de ninguna vida extraterrestre inteligente como en un bosque oscuro lleno de cazadores armados que acechan entre los árboles supongamos que la teoría es real teniendo esto en cuenta cuál crees que sea el destino para la humanidad y ahora vamos al otro lado de la moneda si descubrimos que no hay vida inteligente en realidad aparte de nosotros esto traería consigo la sensación de soledad más grande significando que en todo el vasto universo nosotros hemos sido una suerte de creación somos especiales y a que no habría nada allá afuera que supiera que existimos ni nada afuera que le importara si desaparecemos aunque todo esto lo que acabamos de ver no significa que tu vida no tenga sentido o que todo el mundo y el universo se base en tragedias claro puede sentirse el miedo de que en realidad nada importa porque no somos más que un simple punto en todo el universo pero ten en cuenta las experiencias que viviste y vivirás las personas que conociste y que puedes llegar a conocer cada día es una experiencia nueva aunque existe la sensación de monotonía realmente no podemos tomar como igual el ayer con el ahora las decisiones cambian la mentalidad puede cambiar pueden pasar un sinfín de cosas y si sumamos eso la experiencia de conocer a alguien nuevo esto abre todo un abanico de posibilidades porque por más que compare esa persona a esta no opinará lo mismo que persona b y tampoco te dará las mismas experiencias esto pasa porque cada individuo pasa por una experiencia diferente o si pasara por algo similar a los demás la reacción y su pensamiento variaría de una gran manera porque si lo piensan cada persona vive en su propio universo y y y y y Gracias.